Hola, hola, buenas noches, buenos días. Ay, esta es mi primera noche en El Salvador, my friend. Son las dos de la mañana y yo no puedo ordenar todo esto. Mi madre que me tengo, desocupé las maletas porque está muy llena. Y tengo todo este buchunche aquí, pero le doy gracias a Dios porque mi hermano pensó en mí para que yo pudiera dormir y descansar en una linda cama, brand new. Agradezco a Dios sobre todas las cosas por mi hermana, que no me dejó nada, pero me dejó armada, hija linda, armada. Si no se van a morir del filo, pero sí del mojo. Y yo son las dos de la mañana y yo todavía aquí. ¿Por qué no puedo terminar de ordenar? Yo decía que iba a pasar por una nica, por un poco de diario y por un petate. Según yo iba a dormir aquí, allí, en petate, bicha. Miren cómo está. Aunque mi sobrino, el que me trajo, Manuelito, pobrecito, mi niño me quería barrer, me quería regar y sí regó agua. Pues no la regó él, ¿va? No, no, no dio guarde. Y les quería contar de qué pasé al súper selecto. No, si ya tengo mi primera factura. ¿Qué la hice, hija linda, la cartera? No, es que yo vine preparada, bicha. Miren, traje un montón de coras. Oiga, porque aquí se utiliza mucho, mucho sencillo. Venir, traje bastantes. Se utiliza todos los pennies, todo eso, todo lo que usted tira por allá. ¿Usted que es millonaria? Yo no, hija linda, yo no. Bueno, y este, ya hice mi primera compra. Ya fui al, cuando venía, pues no sé, pero se me dio de pasar a comprar papel, papel higiénico, papel de toalla, la lámpara. Ahora yo ya la traía del Salvador, una batería. Ah, mi hermano también, mira qué lindo usted. Si él no me hubiera, yo le decía que no se preocuparan por nada. Y pues él no, chulita. Lo esencial lo vas a tener, que es una mesa. A ver, no está patojita. Esto yo lo traje de allá porque, para tomar café, aunque sea, hija linda. Porque yo ya sabía que aquí no había nada, porque nada era mío, nada me pertenecía, ¿verdad? Entonces, mamayita, vida nueva y todo nuevo, ¿verdad? Así que, mire, me trajeron pan dulce aquí también, mire usted, bendito sea el señor, que tenemos la cafetera, la bolada de agua ahí. No, ya tengo un primer recibo, mire. No, niña, ya tengo el primer recibo, mire. Le estoy enseñando las estructuras de la casa de la vez pasada. ¿Sí se acuerdan el año pasado? De que cuando yo me fui, apenas a poner el techo iban. Entonces, yo no lo logré ver hasta ahora que lo estoy viendo, mire. Hasta ahorita, mire. Mire, 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 mire. Hasta ahorita. Es primera vez que. Pero mire, ya tengo mi primer facturita. Ya fui al súper. Cuando yo venía, cuando me fueron a traer el aeropuerto. Mire, ya me salieron los primeros. 121 dólares, mire. 121 dólares, ve. 121 dólares. ¿Qué compré con 121 dólares? Compré bastantes cositas. Ah, mire, como ahora no tengo ni cuchillos, ni tijeras, ni nada, hija. Pero hay que reciclar las bolsitas, amor. Mire, hay que reciclar las bolsitas, mire. Sí, fui. Ah, compré sopas maruchas. Ah, de estas que ya me va a tronar la cuereta. Ah, no, estos son mis shoes. Ajá. Estos, ¿a dónde los...? Ah, ahí tengo el diario, hija, pa' que vea, mamayita. Allá tengo otros zapatillos. Tengo más ropa, mis maletas y mis chunches. Lo que necesito es otro chunche aquí, mire. Si usted tiene una mesa, o tiene un gavetero, un ropero, un chifonier, bienvenido si me lo quiere regalar, mamayita. Mire, mi hermana también me dejó una escoba para que barriera, hija linda. O para que volara a la vez, mire. Pero me la dejó. Este es, pues, obvio, es mi primer día, es mi primera noche aquí en mi casa, en mi lugarcito donde yo salí. Que esta chulita no le ha hecho nada, pero primeramente Dios. Vamos a ver si hacemos un cuartito para allá. Mañana les enseño porque fíjese que no es pan, bicha. Ya es bien de madrugada. No le miento. Mire, 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 mire. Ay, no, espérense, mire. La 1 con 51 de la madrugada, mire. Domingo 4, ya va a ser hora de ir a votar, hija linda. A votar por el presidente Nayib Bukele, por nuevas ideas, hija. Mire. Así que, mire, me vinieron a ver y me trajeron pan. Mire, este mango es un mango rico, mire. Parece que le llaman mango kuma o mango manila, pero fíjese que este mango es dulce, no es ácido. Mire, aquí me viene un puño de queso con... Me dijo mi hermana que era francés con queso con noroco. Ah, mire, mire, mire. Sí, mi hermano tan lindo. Yo no me canso de agradecerle a usted. Que yo no quería, pero él dijo, quiera o no, se la llevo. Lo más esencial, su camita y su mesita. Y hay que lo demás. La nica no me la llevó. Dije que le dio pena comprármela. Aquí tengo mi... Mire, solo estos compré. Estos volados, pero no traje vasos, hija. Hay que ver en qué voy a tomar el café. Aquí tengo otras bolsas de volado. No, bichas, y tiene una mesa más grande. Ahí me la trae, niña. Mire, aquí tengo... Estas son sopas maruchas. Ahí... Ay, usted no sabe, mamayita. Es que usted no tiene que perderse. Chulita TV, Chulita Vlogs. ¡Encontré la Doña Arepa! Sí, sí, sí. Doña Arepa, la encontré, la encontré. Y a mí me habían dicho que no había en El Salvador. Sí hay, pero es carita. Igualita que allá. Igualita, igualita. De esos países hermosos. Mire, que no me da vergüenza. Aquí yo sola estoy. Yo sola, yo sola, yo sola estoy. Mire, 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 mamayita. Yo solita estoy, mis cositas bonitas. Mire, esto es... ¿Se acuerdan la vez pasada? No había ventana. Dije, mi hermana, eso fue lo que te dejé, me dijo. Tu ventana, me dijo. Ahí está, la ventana que dejó. Esta era que Rafa... Las primeras obras de Rafa. Las obras arquitectónicas del Don Brad Pitt. En este bolado, ¿qué será? ¿Qué venía? Ah, mi cumbo. Esta es mi nica, hija. Se las presento porque como no fuimos a comprar la nica, pero mañana voy a ir a comprar una. Pero no le he enchocado el cumbo, hija, linda. Mira, ya pusimos... El clavito ese ya estaba. Allí puse mis carteritas. Traje esta. Ay, traje la nueva, hija. Ah, pero creo que la tengo en esta maleta. En esta maleta la tengo. Mira. Fíjese. Ay, compré champú, compré Listerine. Mira, niña, qué es preciso. Mira, para enjuagarse la jetilla, para que no le giega. Mira, traje este... Cállese que mi sobrino me le hizo un dos ciego. Ya lo viera yo, mi mamá, que lo está regañando, pues él es un dos ciego. A ver si no me da caspa ese champú. Dice que es anti caspa, dos en uno. Pero mire, vamos a ver cómo nos sale, ¿verdad? Primero yo... Va, cree que el Rafael al último me saca la crema y el champú, niña. Mire, 15 con 35 el bote de crema. Pero necesito para mi cuerpo. Mira. Necesito para... Ah, compré estos mantelitos también. Porque ni para secarme. Mire, con esto me voy a sacar la cara, niña, usted. Porque el Rafa me saca la toalla, usted, de la maleta el último día. Al calle. Ah, aquí está otra. Mira, aquí está otra. Compré dos mantitas. Ya les enseñé el papelito. Esto no, porque yo lo traí. Mira. Yo lo traía, bichas. Eh, ¿qué más? Ah, esto yo lo traía también. Mira. Yo traía estos chunchitos también. Eh, para mi pelo. Para mi cucharita. Y para los carcañales. O por si tengo reseco ahí. Me echo de eso. Ah, ¿qué más compré? Ah, estos plátanos me los regaló la niña Celia. Don... Don... Se llama el señor Don Alfredo. Y traje estos volados porque... Ah, un día de estos más... Destripada completa, hija, destripadita. Pero, ¿qué podemos hacer, verdad, las mujeres? Y mira, traje Protex. Saboncito, corazón. Mira. Esto fue lo que compré. Esto del colchón lo tenía. Ah, aquí tengo... Ah, ahí está el diario, bichas. Ahí está el diario, el diario para que limpie el trasero con eso. Solo lo hacemos esponjita. Y mira, chunchun a limpiarnos. Mira. Aquí tengo mi agüita. Compré dos paquetes de agua. Mira. Aquí está este otro cuarto. Este otro cuarto no tiene nada. Mira. Mi sobrino, porque había una polpadera mera perra. Y mi sobrino echó agua. Dejó bien mojadito. Según él quería lavar la pared. Dice. Y vi que realmente huele a tierra mojada. Huele rico. A mí no... A mí me gusta esto. A mí me gustaría en un futuro, bicha, poner cielo... Cielo falso. Para que se viera bien bonito, bicha. Mire. ¿Va a que cuando se pone el cielo falso, se va a quitar eso, bicha? ¿Va a que sí? Se va a quitar... Mire. ¿Va a que se viera bien bonito? Mire. Son las cortinas, hija. Usted no mire. Usted no va a decir, ¿tiene araña, chulita? No. Son cortinas, amor. Son cortinas. Les ando grabando este videíto. Casi a las dos de la madrugada. Usted ya vio la hora. Mire. Eso, eso. Con un cielito falso, mamayita. ¡Ah! De papitas ya. De papitas. Así que mire. Esta parece... Primeramente, Dios, esto, aunque no se haga mucho, pero sí se necesita que se... ¿Cómo se llama? La vamos a tapar, pues. Ajá. La vamos a sellar, se dice, chulita. Sellar. Uy, mire, mía, usted. Fíjese que esta hendidura que está aquí. Esta. Eso está desde el terremoto. Desde el terremoto que pasó en el... 2000. Sí, porque por el terremoto es que estoy allá. Ajá. Porque yo me fui en el 2000. Mire. Mire, mire, mire. Eso está. Y eso fue lo único que nos dejó el terremoto a nosotros. Eso fue. Lo único que estoy viendo que esta pareja... A ver, ¿por qué tiene tanto hoyo? Mire, tanta tachuela, tanta cosita, pero... Ay, yo sé mi deseo, querer arreglar todo esto, pero... Ay, esta casita tiene dos dueños, hija linda. Y, pues, lo voy a sentir mucho que una parte se va a ver bien y la otra no, pero no. Mejor que se vea toda pareja igual. ¿Verdad, niña, usted? Porque uno no puede mucho, pues, hacer lo que la otra persona, porque tampoco está de acuerdo. Lo mío es de esta pared para allá hasta la calle. Mire, hasta la calle. Entonces, eso es lo que yo tengo que ver. Así que, mire, mi chula, así está el piso. Así está. Así está. Yo le digo al Rafa, niña, a usted, para que somos los dos, le digo, es suficiente. Pero, mire. Ay, tamicuto. Ay, tamicuto. Pero, no, yo estoy revestida con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que, muchos saludos, bendiciones, póngale ritmo, sin miedo al éxito. Good morning, good night, good evening. Póngale ritmo, vayita. Oye, pues, mis chicas guapas, voy a seguir. Ay, yo creo que ya no. Ya no voy a seguir ordenando, porque esto, mire, aquí lo voy a cular todo. Y así me voy a acostar en este pedacito, porque sé que me voy a levantar de mañana, porque voy a ir a votar temprano, porque eso va a estar, mamayita. Gential, gential. Eso va a estar, mire, que hay que volarle pluma, mamayita. Así que, póngale ritmo. Saludos. No he ordenado nada, porque, mire, gracias a Dios, hay cama. Gracias a Dios y a mi hermano, hay mesa. Hay cama y hay mesa. Mi hermano, que es marmanto. Bendito sea el Señor. Saludos, mis chicas guapas. Gracias por darle like a este video y por su apoyo, mamayita. Bendiciones.